bueno en el anterior vídeo me preguntaste mucho acerca de estos muebles que tengo montados aquí en mi furgoneta en mi citroen berlingo muchos me preguntasteis de dónde se pueden comprar y bueno hay muchos parecidos en el mercado pero como la distribución que tengo yo como la hecho yo que yo sepa en ningún sitio entonces muchos otros me preguntasteis acerca de las medidas y en eso sí que os puedo ayudar con la ayuda de esto y bueno en este vídeo os voy a dar algunas de las medidas más principales para que os pueda ayudar si queréis hacer un proyecto parecido aunque bueno lo más importante voy a explicaros un poco el porqué de cada cosa y cómo lo hice para que tengáis una orientación ya que cada furgoneta tiene unas medidas y cada uno tiene unas necesidades entonces entre los consejos que os daré y las medidas de los muebles espero que os puedan ayudar para resolver cualquier duda que tengáis a la hora de camperizar si queréis hacer algo parecido así que nada vamos a ello vamos a repasar un poco en qué consisten estos módulos y también para los que no hayáis visto el vídeo del van tour que no sé a qué esperáis os lo dejo por aquí arriba y bueno se trata de un cajón que será la nevera otra cajón que es almacenamiento una mesita y aquí la cocina un camping gas cajón de homenaje y cajón de cubiertos y aquí tenemos el somier que se divide en dos partes pero que de momento lo vamos a quitar y luego ya lo enseñaré todo más en detalle ahora mismo no llevo dos de los asientos para que podáis ver bien la parte trasera de los cajones y bueno como podéis ver si pongo los asientos no hay ningún tipo de problema ya que los cajones atrás no están cortados rectos y nos hace la misma forma que el respaldo de los asientos los tres cajones que son individuales cada uno van por separado pero están unidos a través de estas bisagras de piano son dos y hará que esté cogido al somier y aparte nos una a los tres para que no se vayan moviendo ni desplazando y luego aparte también tenemos aquí cogido con una brida el suelo del cajón a una hebilla de estas de la furgoneta la bisagra de piano está puesta con unos pocos tornillos no son muchos tampoco hacen falta muchos pero ahora los voy a quitar para retirar el mueble y sacar los cajones para que veáis lo fácil que es una vez desanclado el somier voy a sacarlos uno por uno y así veis lo fácil que se quitan y se ponen y aparte veis como está hecho el cajón vamos a ello vale como veis son tres cajones completamente individuales y el somier como podéis ver por aquí todos los cajones tienen unas agarraderas en los lados que es un corte que lo hemos hecho en la madera para poder coger de ahí y luego está hecho los laterales lo que es el armazón con madera de contrachapado de 15 milímetros y las tapas que son la cara que se ve más están hechos con melamina de esta textura que me gustaba a mí también de 15 milímetros y bueno en lo que está contrachapado en la parte que se ve está barnizada y bueno y en la parte que no se ve cuando está montado todavía me falta barnizar y por eso está así esto de normal suelo desmontarlo vaciando primero el cajón pero bueno como no iba a llevármelos muy lejos pues los he sacado con todo que tampoco es que pese demasiado y bueno ya he visto los cajones como son la estructura que ya veis que es un armazón cuadrado con cajones con guías vamos a montarlos y os lo voy a enseñar un poco más en detalle y vamos a ver las medidas bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear la distribución de los muebles es la altura como veis siempre hay que dejar un poco de espacio para podernos sentar encima ya que cuando estemos dentro a la hora de dormir necesitaremos movernos por dentro y tenemos que caber yo aquí tengo que estar un pelín con la espalda curvada pero bueno me puedo sentar y tal si que hubiese dejado un pelín más mi pareja no tiene problema es un poquito más bajita que yo pero bueno sí que hubiese dejado un pelín más ya que cuando estoy con el colchón pues sí que es un pelín más de espacio que se me quita pero bueno nosotros decidimos la altura de los muebles en base a la altura de la nevera ya que la nevera la queríamos aquí atrás para tenerlo todo más a mano y aparte poder montar los tres asientos si quisiésemos montarlos la altura que tendremos de los tres cajones es de 43 y medio desde abajo esta medida de 43 y medio se aplica a todos ya que todos tienen la misma altura en el espacio libre que se nos queda son unos 78 centímetros pero bueno es una furgo pequeña así que es lo que hay luego para distribuir las medidas de los cajones los hemos hecho los tres igual de anchos como la medida del lateral de parte a parte nos da 120 centímetros los hemos dividido los cajones por igual en 40 40 y 40 cada módulo esto sí que hay que hacerlo la medida exacta ya que si no si se queda algo aquí despacio los cajones se irán moviendo y yo al tenerlo me he hecho al milímetro pues cuesta mucho que se mueva nada y eso que ahora no está anclado luego la medida de largo lo hemos hecho que con la tapa incluida son unos 72 centímetros que esto es la medida justa hasta el respaldo del asiento pero ojo esta es la medida de la parte de arriba por bajo de aquí hasta el final aquí en la parte de abajo medirá un poquito más unos 8 centímetros más con lo que nos hace unos 80 centímetros y arriba 72 quiere decir que aquí hace una rampa que es la que simulará el respaldo desde la parte de adelante 80 y aquí 72 pero bueno eso es en base a como tengáis vosotros los asientos y todo rollo ya que cada furgoneta es un mundo como la parte de abajo es de 80 nos ha venido muy bien ya que las guías que usamos nosotros son de 80 centímetros yo las he comprado todas las de los cajones son iguales las he comprado en el lero y merlin que la pareja sale por 27 euros de todas maneras os dejaré el enlace en la descripción y son unas guías que me han gustado mucho por su precio y la verdad es que van bastante bien así que y bueno una vez sabido las medias tanto de la altura como la profundidad y la anchura vamos a ver cómo están hechos los cajones en detalle empezando por el de la nevera este cajón se compone de tanto de la nevera que es una alpícule de 25 litros bueno es una nevera bastante correcta para el espacio de la furgo bueno ya es que cae bastante midiéndolo cabe unas 45 latas aproximadamente y bueno aquí un espacio que tenemos aprovechado que sería el fregadero plegable y el soporte del fregadero como este cajón lo único que tiene prácticamente es la nevera no necesita partes laterales el cajón así que bueno lo voy a la voy a quitar para que lo veáis este espacio que hemos dejado aquí es para que nos quepa el asa y poder tirar de ella cómodamente ya que de largura nos sobraba un poellín así que lo hemos dejado un poco separada por los dos lados lo voy a sacar para que lo veáis vale y como estaréis viendo aquí aquí tiene unas maderas que las bloquean esto no os voy a decir las medidas ni nada simplemente es poner la nevera y donde donde quede ponerle los bloqueos para que no vaya moviéndose todo el rato así que tiene este aquí y está aquí y lo que sobre despacio lo aprovecharemos para lo que queramos luego como veis el cable viene hasta aquí que llegaría justo para con el cajón estirado que salga la nevera y cuando se mete se guarda y vendría con la nevera en la base del cajón de la nevera lo hemos puesto lo más bajito posible lo hemos puesto cogido las guías para que deslice y salga la nevera y esta madera es de contrachapado normal que una vez barnizado ya bastante resistente al agua y aparte pues bastante resistente el material bueno y la parte visible que es la cara de delante es de melamina para que nos haga un acabado así más bonito bueno al menos a mí me gusta todas las el grosor de casi todas las maderas es de 1,5 milímetros de espesor y no la medida que hay de la tabla de abajo de la nevera son unos 78 centímetros el mismo largo que nos da desde aquí hasta el final del cajón que así hará que nos salga todo el cajón entero para hacer la tabla que sujeta la nevera con las guías simplemente ahora hay que coger la medida de interna del armazón y habrá que restarle las guías y eso nos dará la medida del ancho de la tabla veis aquí el armazón del cajón son cuatro maderas de contrachapado que aquí dentro las dos guías aquello de allá barniz que me cayó que no os preocupéis y sobre las que correrá el cajón la medida de la tapa es justo para que nos colapé justo en los cantos y los tape del armazón para que quede así más bonito y estos tiradores los compramos también del héroe merlín que cuestan como unos siete euros y vienen cuatro y la verdad es que queda bastante bonito ya que si ponía unos tiradores que sobresaliesen ya me pegaría con el portón al cerrar luego aquí le puse dos sujeciones para si quería ponerle una correa a la nevera para que no se moviese pero en mi caso no me ha hecho falta porque va de ahí bien apretada y al final lo aprovechado aquí para poner un abridor de botellines ya que los botellines no se abren solos vamos a montar el cajón para que veáis ponemos la nevera que va justo en los huecos cogeríamos el cable y lo conectaríamos y aquí lo que quepa que queramos poner y luego este cajón sí que he hecho que se puede abrir desde dentro en caso de que quisiésemos abrir algo de la nevera con el portón cerrado y sería mediante este agujero de aquí abriríamos y va justito para que la nevera abra para el otro lado ya que si abre para el mismo no podríamos y bueno desde dentro nos podemos apañar para sacar algo en mitad de la noche esto lo he hecho con unas bisagras de estas de armario ya que si no pegaría todo el rato aquí en la junta y como no me cabía he tenido que cepillar aquí un poco la madera para que la puerta nos pueda dar el juego de abrir ya que va todo muy justito los demás cajones sí que es la parte de arriba es fija así también tiene más robustez y no se va descuadrando el cajón este cajón ya queda todo dicho ahora mismo no lo tengo anclado ni a la hebilla ni entre sí y aguanta todo el peso lo puedo tener sacado del todo no se aguanta cuando está cogido pues aunque esté lleno no pasaría nada una vez visto el cajón de la nevera vamos a pasar al siguiente módulo que será el cajón que está dividido en dos partes la parte de abajo es para la mesita de exterior que esta mesita simplemente está hecho como el cajón de la nevera que es una tabla que va sobre unas guías la diferencia hemos tenido que poner unos listones para anclar las guías ya que no queríamos que la guía vaya en el lateral justo ya que cada vez que fuésemos a comer o nos apoyásemos o algo estaríamos tocando las guías y van siempre con aceite aparte nos podríamos cortar y bueno queríamos que fuesen ocultas debajo si lo hubiésemos hecho como la tabla que va encima la nevera aquí estaría la guía molestando cada vez y aparte pues haría una mesa un pelín más pequeña si veis aquí la diferencia esta mesa al estar la guía cogida en un lateral ya te quita ese poquito que ocupa la guía como podéis ver este listón es la altura que nos sube la mesa que podría estar un pelín más para abajo perdemos un pelín de altura de almacenamiento pero como sobra no tenemos ningún problema y la tenemos así la mesita está exterior mide todo lo que nos permite el hueco aquí me diría 80 x 36 o sea una mesita bastante baja para que veáis cómo está hecha por debajo la mesita aquí se queda un hueco pequeñito que podríamos ponerle una bisagra con dos patas para que apoye aquí abajo pero la verdad es que como es bastante estable no se lo has acabado de poner y bueno esto es lo que se ve por debajo todos los tornillos que van escondidos y aquí tenemos un metal ahí que cogerá con ese imán que veis ahí y cuando cierre se unirá y hará que no se nos abra todo el rato cuando estemos aparcados en rampa luego aquí delante para que nos cierre y haga de embellecedor le hemos puesto aquí una tapa que nos hará que cierre el cajón y se quede todo como si fuese uno ahora vamos a ver el cajón de arriba que es lo más simple de todo ya veis es un cajón le hemos tenido que hacer también el corte del culo así en rampa para que nos haga el respaldo este cajón sí que será del mismo tamaño que el interior del armazón aquí la guía está puesta también en un listón aquí como veis por debajo le hemos tenido que perder un poco de altura para poner la guía aquí escondida para que nos haga todo el ancho del cajón para no perder anchura ya que nos daba igual perder algo de altura ya que la altura en nuestros cajones nunca la aprovechas del todo y la anchura sí que no será importante para que entendáis bien cómo está hecho el cajón de en medio aquí tenemos en las primeras guías con los listones la tabla encima aquí otra vez unos listones en los que van las guías cogidas también armazón y el cajón encima entonces podríamos haber hecho un rebaje aquí a la madera y poner la guía sobre ella pero la guía es ya de 10 milímetros y esta madera que es de los cajones para que no pese tanto la hemos puesto también de 10 milímetros ya que poner esta de 1,5 era ya una locura ya por peso y espacio que quita entonces para que lo veáis el cajón se compone de la tapa delantera que aquí le hemos hecho un refuerzo para poder atornillar la tapa bien aquí atrás también hemos hecho un refuerzo para el culo una tabla que es sobre la que van los raíles y encima irá puesto estas maderas de 10 milímetros vale y todo eso hará el cajón y bueno qué más deciros de este cajón que la base es de 80 centímetros por aquí abajo aquí arriba serán los mismos 72 de siempre y esto nos hace 36 de ancho así que bueno para quien le sirvan las medidas ahí están vamos a pasar al siguiente y bueno vamos ya al cajón de la cocina el más complejo pero bueno yo creo que enseñándoos cómo está hecho yo creo que lo entenderéis muy bien lo primero que tenéis que entender es que estos dos cajoncitos que veis por aquí delante se abren hacia delante sin necesidad de tener que sacar todo el cajón entero tanto el de los cubiertos como el de los platos para que lo podáis entender bien todo lo que son los cajones que habéis visto aquí delante es este espacio que aquí está bien utilizado porque claro es el interior de los cajones y lo hemos hecho hasta aquí la otra parte que queda que es la mitad del cajón ya está hecho abierto para coger pues las ollas las sartenes tener aquí la bombona del gas y todo eso los cajones los hemos hecho desde la tapa hasta la madera son unos 38 centímetros altura está hecho desde la guía hasta aquí unos 28 centímetros para entender cómo están hechos los cajones de aquí alante dentro de el armazón que se mueve aquí va dentro otro armazón que por ahí dentro están cogidas las guías de los dos cajones para que vayan independiente y también para que abras o no el cajón puedas abrirlas y cerrarlas a tu gusto he quitado los cajones para que entendáis cómo está hecho como veis este es un cajoncito normal con guías estas guías y que ya son más pequeñas creo que son de 20 centímetros y luego aquí es el cubertero este del chino con las guías atoneadas directamente y aquí lo que veis de las guías pues eso va fijo siempre se moverá con todo el cajón cuando lo abramos y las guías van por separado como veis esta es la distribución que está hecho dentro del mini armazón que en este caso van con freno para que no pegue tanto golpe cada vez que abrimos y cerramos y aparte para que no se abran solas para hacer las tapas del cajón lo que he hecho ha sido hacer todo el cuadrado y una vez hecho le he cortado lo que necesitaba de las tapas de los cajones pequeños y el margen que se nos queda para que no roce es el ancho de la sierra que hemos utilizado así no queda tanto hueco y queda como más encajado para hacer el cajón este de la cubertería lo que hice fue comprar una cubertería de estas del chino ya ya hecha que como veis se puede extender justo hasta donde quieras la extendí hasta lo que quería y bueno le atornille las guías directamente a la cubertería sin hacer cajón ni nada ya que esto ya parecía un cajón y lo puse con la tapa y nada cajón hecho o para este de aquí arriba sí que hice un cajoncito con la unas maderas de 10 milímetros más justito y lo mismo le puse las guías y nada un cajón a medida luego el espacio que se nos queda hasta llegar arriba del cajón que serán unos 11 centímetros lo justito para que nos quepa el camping gas ya va justo por aquí plano le he hecho aquí unos rebajes para que nos baje justamente y aparte de que no se mueva quede un poquito más bajito y podemos poner la madera encima y haga plano este espacio de aquí lo tenemos todo para el camping gas porque básicamente cuando sacamos este mueble casi siempre es para cocinar entonces con estas cuatro escuadritas de aquí nos apoyaría para hacer un poco más de mesa si no estamos usándolo entonces aquí tendríamos pues como más encimera o una mesa para usarla para lo que queramos cuando levantamos con las mismas escuadritas de aquí nos hace de para vientos si bien el viento de aquí nos lo bloquea si viene de aquí nos bloquea aunque menos pero también hace y aparte así la tenemos guardada y no ya no nos molesta luego simplemente lo tapamos y con eso se guarda dentro del mueble vale el camping gas este lo compramos de decathlon es un poquito caro pero nos gustó mucho ya que se adapta justo a como queríamos poner el mueble donde el enlace en la descripción de este vídeo por si queréis comprarlo y usar el mismo ya que el típico este que es grande no nos cuadraba en ningún sitio y lo tienes que estar guardando y bueno este lo tenemos siempre puesto lo tenemos aquí a través de este agujero lo tenemos lo tenemos aquí conectado a la bombona de gas el espacio que nos queda en el hueco donde va el camping gas aquí nos haría unos 36 x 32 que es lo que yo considerado más o menos tanto si ponemos una sartén normal como una sartén más grande nos quepa sin problema la parte de la encimera aquí la he hecho atornillada aquí le he puesto un listón citó para atornillarlo y que no se vea ningún tornillo tanto por aquí como por la otra parte bueno aquí sí que se ven algunos por esta parte no aprovechamos nada pero la verdad es que siempre estamos cocinando desde aquí y aquí no le hemos puesto ningún refuerzo porque no quería aquí una tapa porque si no no nos dejaría si vamos con una sartén muy grande nos molestaría para entrarla entonces va cogido por ahí con muchos tornillos que están todos ocultos y esto nos dejaría aquí bajo un hueco pues como veis para las sartenes las ollas y todo lo que son herramientas de cocina aquí atrás le he puesto una tapa para que no se nos vayan para atrás todos los cacharros cada vez y estén ahí fijos y aquí lo mismo un listón citó para que no se nos caiga a la hora de abrir y esté ahí bien guardado aquí la medida que tenemos de aquí aquí es pues si el cajón es de 80 la tabla pues aquí habíamos dicho que eran 38 pues aquí serían los 42 que nos faltarían y bueno aquí como las herramientas no podemos apilar muchas y nos sobraba algo de altura pues le he hecho este pequeño huequecito que esconde esta tabla para cortar que la pondríamos aquí arriba cortaríamos lo que queramos y aquí la guardaríamos vale también si la sacamos y la dejamos así nos podría valer como un extensible de mesa que también lo usamos bastante y ahí quedaría guardada muy justo y es ir jugando con el espacio que te queda ya que dar las medidas de esto es un poco tontería porque no procede no son tan importantes las medidas como saber lo que estamos haciendo porque bueno la anchura siempre nos la va a determinar el que quepa dentro del hueco la altura lo mismo y una vez sepamos cuánto necesitamos para el fogón y la distribución que queremos hacer es con los centímetros que nos sobre ir rellenando el hueco y apañándote como puedas ya que cada centímetro que aprovechemos de este mobiliario pues contará ya que es una furgoneta pequeña vale una vez vistos ya cómo están hecho los tres cajones ya se me está haciendo casi de noche pero bueno voy a montar el somier y así os digo las medidas y os enseño cómo funciona bueno como se había enseñado antes aquí les ponemos unos pocos tornillos y así ya nos quedan los tres cajones unidos y ya no van sueltos es de lo poco que anclamos aparte de aquí una abrida que le ponemos ahí y otra le ponemos ahí y así atornillándole la bisagra de piano es una va atornillada a una madera otra a la otra y cuando estiremos nos hará el doble de lo que mide vale el somier está hecho en dos partes las dos partes son iguales aquí le hemos recortado un poco de anchura por los dos lados para que cuando suba no nos pegue con nada ya que la furgoneta al ser así curvada tenemos que quitarle un poco de los lados y bueno aquí lo he puesto centrado y las maderas las dos son iguales y nos medirán de ancho 108 centímetros por 60 de largo por lo que si sumamos las dos que son iguales que son de 60 60 más 60 hacen 120 como aquí tenemos unos 72 centímetros nos hará en total unos 192 centímetros más o menos y bueno como el colchón que tenemos es de un metro ochenta pues con eso no será lo suficiente para que quepa sin problema con el sistema que tenemos de la doble bisagra que tenemos una en este lado y la otra en este lado como podéis ver pues simplemente tiraríamos y se nos desplegaría la cama entera y bueno ahora no tengo los soportes ni nada pero lo que os estoy dando son las medidas del somier si queréis verlo todo montado bien y todo tenéis aquí como os he dicho antes el vídeo del van tour en la que os muestro todo luego aquí para hacer los soportes cada uno depende de cómo tengan los asientos o la altura que tenga hasta el suelo puedo hacerlo de la manera que él se le ocurra como veis se queda a la misma altura y nos hace la continuación del mueble con el somier lo importante es que aquí justo en el lateral le hemos hecho un agujerito para que pase la cuerda esta cuerda lleva un tensor y lleva el mosquetón que engancharemos aquí donde va el enganche del cinturón ya que es un punto bastante fuerte y nos aguantará sin problemas esto lo engancharemos aquí allí igual y bueno se nos quedaría la cama de 1.90 como habíamos dicho que los dos maderas que hacen el somier están unidas mediante en los cantos tienen también dos bisagras de piano que en total con las otras dos que tenemos aquí serían cuatro esto es lo que nos permitirá que se doble en dos y sea muy cómodo a la hora de recogerlo entonces así podamos poner el asiento sin problemas esta madera del somier es de un 15 milímetros es de contrachapado vale la pena que sea de un material resistente ya que nos va a aguantar a nosotros durmiendo y aparte si empezamos a hacer agujeros para que respire el colchón lo que vamos a hacer es que lo vamos a debilitar y puede que se nos parta siempre hay que dejar sin cortar una parte aquí en medio y bueno tampoco os paséis con los agujeros y menos si la madera no es resistente porque es eso no queremos que durmiendo se nos parta y ya pues esa noche ya no descansamos estos agujeros lo que harán serán que aligeren un poco los tablones para que no pesen tanto para a la hora de plegarlos y desplegarlos y aparte a la hora de guardarlos y también nos hará que podamos cogerlos desde aquí bien si está montado podremos coger algo de abajo o verlo mejor y más importante que nada es para que respire el colchón por debajo bueno y hasta aquí el vídeo de las medidas yo creo que ha quedado todo bastante claro nada si me he dejado alguna medida o algo por comentar o enseñar me lo ponéis aquí abajo en los comentarios trataría de ponerlo en la descripción del vídeo o en algún sitio y bueno cualquier duda que tengáis si estáis haciendo algo parecido también me lo hacéis saber y si os surge alguna idea de algo de que se pueda mejorar pues también es bienvenido y bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así le dais ahí al like si queréis más contenido como éste pues os suscribís que no cuesta nada y nada un saludo y y y y